La actividad será este martes 1 de octubre, se trata de una pasarela organizada por la boutique Valesky para recaudar fondos, los cuales serán destinados para acondicionar uno de los salones del San Juan de Dios. Que tenga las camas ideales, que esté bien presentado, que pueda ir a la visita a apoyar a ese paciente que necesita. La actividad se realizará en Valesky Escazú. Es una pasarela, un cóctel y un concierto. El concierto va a ser con mi Salón Zona Aranjo de Escaz, con Arnoldo Castillo y con Marta Fonseca y nos va a acompañar también Edín Solís de Éditos. Entonces es realmente una actividad muy linda, la entrada vale 10 mil colones. Las entradas se venden en las mismas tiendas.